Y continuamos conociendo a los chicos del Club Barcelona de Ibiporán, que es un club brasileño. A mi lado tengo a Gabriel y a mi otro lado tengo a Alexi, quienes son integrantes del club. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bienvenido a Bolivia. Fue bueno conocer un nuevo país por la primera vez. Una cultura diferente que me ha agradado bastante. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Bolivia? El clima aquí es bien legal. La convivencia, las personas son bien educadas también. Muy bien, y también aquí tengo a un jugador boliviano. Alexi, ¿cómo estás? Muy bien, excelente. ¿Qué tal el intercambio cultural con los chicos de Brasil? Excelente, buenas personas. Son compañeros educados. Les encanta el fútbol como a nosotros los bolivianos. Intercambiamos siempre formas de jugar en las canchas, nos ayudamos, nos aconsejamos. Excelentes personas los brasileños. Entonces han logrado crear una linda familia. Sí, una linda familia que de a poco se está estructurando, el grupo. Y ellos nos ayudan siempre. Gracias a ellos estamos entendiendo cosas para salir adelante del fútbol boliviano. Muy bien. Gabriel, comentanos, ¿cuánto tiempo ya has jugado fútbol? Yo tengo cinco años jugando fútbol y venho luchando para esta oportunidad de venir a Bolivia y hacer buenos juegos. Y tener oportunidad de crear algún clube aquí de primera división, jugar a Libertadores. Y se salir bien ahí y se destacar. Vamos a aprender a hablar un poquito portugués. ¿Quieres mandar lembranzas a algunas personas en Brasil? Sí, quiero mandar lembranzas para mi familia que te me ha apoyado. Primeramente para Dios, lógico. Y después mis padres, mi hermana, mi mamá. Que siempre me ha apoyado ahí en ese ramo, en mi sueño. Muy bien. Para las personas que no saben lembranzas significa saludos. ¿Saludos para alguien? Sí, especialmente para mi mamá que ella me apoya en esto de cuestión del fútbol. Que siempre está ahí apoyándome, dando la cara por mí. Para que sea como todo jugador, siempre metamos al profesionalismo. Eso es lo que siempre es nuestra meta, ¿no? Muy bien, chicos. Alex y Gabriel, un gusto haber conversado con ustedes. Esperamos tenerlo nuevamente aquí en Fútbol Conect. Muchas gracias.